Tú mereces todo el amor del mundo Yo después de conocerte No habría podido amar a nadie más Ay mi madre Yo te quiero Te quiero de una manera muy especial ¿De verdad me quieres? Te quiero mucho Mucho No sabes lo feliz que me haces Ana Cristina Me da Dios un gozo Sufrir será mi castigo Ana Cristina Era lo más bonito Lo más bonito que me ha pasado en la vida Gracias Por la dicha de besar tus labios Valió la pena vivir Valió la pena vivir ¡Gracias! Señor, recibe su alma, te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Adiós, Ana Cristina. Te deseo lo mejor. Si decidiste ser feliz con otro hombre, yo no me voy a oponer. Te dejo libertad. Te dejo libertad, aunque me duela hacerlo. Adiós para siempre. Me aposté que podría engañarte fácilmente. No fue fácil, pero un día sucedió. Busqué después mil formas de humillarte. Y es así como confundí con mi corazón. Y es que tú no estabas en mis planes. Y es que yo te amara para siempre. Pero tú fuiste como un ángel. Hombres de la vida me salvó. Entre el amor y el odio está la línea del perdón. Cruzarla significa olvidar esta pasión. Y este lugar... Y este lugar... Y este lugar comenzó mi felicidad. Que yo no supe reconocer a tiempo. Por eso la perdí. Por más que lo pienso no comprendo. ¿Cómo puedo odiarte al mismo tiempo? Que me muero por estar cerca de ti. Entre el amor y el odio está la línea del perdón. Cruzarla significa olvidar esta pasión. Y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón. Y aunque el alma se cierre ajeno entre el amor. Entre el amor y el odio me enamoro más de ti. Como dos sentimientos tan distintos viven hoy. Dentro de mí. Dios me restira. Como dos sentimientos tan distintos viven hoy. Te he perdido para siempre. Dentro de mí. Lo único que deseo. Lo único. Es que seas muy feliz. Que precisamente es esa su intermoda. Ahora queremos hacer muchas pox. Cu源 cuidado. Caminar, buena noche. No puede ser... Esto es un sueño mayor. ¿A dónde lo llevan? Lo van a sepultar Siguiendo sus tradiciones Tienen un camposanto río abajo Nunca te voy a olvidar Aunque no te pude amar como tú querías Siempre te voy a llevar en mi corazón ¿Qué voy a hacer sin ti ahora, Cristina? Me hace tanta falta tu sonris Tu aroma Tu piel Eras la fuerza Eras la fuerza que me animaba para salir adelante Me duele tanto haberte perdido Mi vida ya no tiene sentido Mi vida ya no tiene sentido sin ti Ánimas Siempre Voy a rezar Por el descanso de tu alma Siempre Todavía estuvo aquí Yo no puedo creer Ay, Dios mío Pero, Fernandito Fernandito es... Es hijo de Octavio Y mío Fernandito Fernandito Es... Es mi hijo Ay, Dios mío Gracias Gracias, gracias Gracias No saben La cantidad de emociones que hay en mi corazón Saber que Fernandito es mi hijo Me... Me hace llorar de alegría De recordar a mi hijo Juan Manuel Me produjo una gran tristeza No puedo superar el dolor de haberlo perdido No puedo Es normal, Ana Cristina Pero Dios premió el dolor De haber perdido mi hijo Con la gran noticia De que tu verdadero hijo vive Mi corazón me lo gritaba Cada vez que yo veía a Fernandito Yo quería correr hacia él Mi corazón me lo gritaba Pero... Pero yo no supe escucharlo No supe Este amor de madre por Juan Manuel Te impedía darte cuenta que... Que no era tu verdadero hijo Pero... Sí Bueno Tengo que irme Ya, ya quiero estar al lado de mi hijo No, no puedo esperar más Lo quiero abrazar Ay, hermanos Bueno, voy a hablar con el Abad Necesito su consejo Escuchar sus palabras Ve, hija, ve Muchas gracias Gracias por todo Aquí encontré la paz Encontré a Dios Y me encontré a mí misma Me duele mucho irme A alejarme de usted Y de este santo lugar Para nosotros También será muy triste verte partir Nos habíamos acostumbrado a tu presencia Pero tú debes seguir tu camino Este no es tu lugar Padre Deme su bendición Que Dios, nato Señor Te ilumine siempre en tu camino Y te permita por fin Alcanzar esa felicidad que tanto mereces Muchas gracias por Por sus consejos Y por ser tan bueno Nunca lo olvidaré Nunca Tío, tío Tío ¿Por qué no te hice caso? ¿Por qué? No supe ver a tiempo Que lo único que querías Era separarme de Frida Porque era una mala mujer Ay Porque el orgullo No me lo creo Fue un ciego Un ciego Me arrepiento tanto De haberte escuchado Somervia Somervia destruye a la Cristina Destruye su vida Ahora ya encontró el amor En otro hombre Perdido el amor De mi vida Perdóname Perdóname Por no escucharte Por no comprender Que lo único que buscabas Era mi vida Perdóname Perdóname Por defraudar El cariño de padre Que siempre me tuviste Perdóname Perdóname Vamos a cenar ¿Qué? 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 Mucho Corazoncito mío Abuelita Abuelita ¿Quién es usted? ¿Qué se le ofrece? Soy yo ¡Para la Cristina! ¿Qué? 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 ¿Eres le ofrece? ¡No! 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 ¡No!